Voices Rhymes Cambian with your step I take tiempo, escuche lo que cuento Improviso aquí fumado en lo nuestro Siempre estamos sintiendo hip hop lo que vivo Eso lo que siento dentro, you know el niño Chilen cuando tenía ocho años Listen into Big Punisher You know the capital punishment flex Aquí pure disrespect Tal que quiera un poquito You don't really wanna disrespect Espera, yo algún día voy a hacer un show en Quito También en Guayaquil You know we're gonna kick Anyone that wants to step, they can step Pero eso está bien Still is amor You know the love, I'm coming through with more lyrics Freedom like the dove and it's white But never the flag, never surrender Never trying to be into their agendas Never trying to be controlled Yeah, I'm trying to be free Like el espíritu, the street soul I'm just trying to flow straight up Of the don't, estamos haciendo esto Mas de quince años on the roads En la calle y hay que catch Eso sí es verdad En la esquina si se escucha Yo, esto es hip hop No me diga You really know about la rima Siempre estamos encima Took un momento to chill Hablar de nuestras vidas Yo respeto para el pana Porque es la libertad You know we're representing rimas 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 de la vida Still tries to spit You know Don't get confused Como dice la panita I'm acting trying to give you a rose I'm trying to give you a branch of the tree So we're giving life Trying to chase the top I'm just trying to knock rock I'm not trying to stop I'm just trying to freestyle Improviso y yo es wild Aquí nosotros siempre estamos chillin' Now ha llegado el momento para otra persona Comprar con el freestyle You know how we go You know how to close Who's next to go Dímelo Juanita Ya pasillo Demasiado poder Se acabó el beat Se lo comió completo Quería meterlo con Fritz Ya me he empezado Ya me he